¡Oh, Dios! Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Dichosa tú, que entre todas fuiste por Dios sorprendida Con tu lámpara encendida para el banquete de bodas Con el abrazo inocente de un hondo pacto amoroso Vienes a unirte al Esposo, por Virgen y por Prudente Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración Danos en la tentación la gracia de resistir Honor a la Trinidad, por esta limpia victoria Y gloria por esta gloria, que alegra a la humanidad Amén Salmo 48 Primera parte No pueden servir a Dios y al dinero Oigan esto todas las naciones Escúchenlo, habitantes del orbe Plebeyos y nobles, ricos y pobres Mi boca hablará sabiamente Y serán muy sensatas mis reflexiones Prestaré oído al proverbio Y propondré mi problema al son de la cítara ¿Por qué habré de temer los días asiagos? Cuando me cerquen y me acechen los malvados Que confían en su opulencia Y se jactan de sus inmensas riquezas Si nadie puede salvarse Ni dar a Dios un rescate Es tan caro el rescate de la vida Que nunca les bastará Para vivir perpetuamente Sin bajar a la fosa Miren, los sabios mueren Lo mismo que perecen los ignorantes y necios Y legan sus riquezas a extraños El sepulcro es su morada perpetua Y su casa de edad en edad Aunque hayan dado nombre a países El hombre no perdura en la opulencia Sino que perece como los animales Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No pueden servir a Dios y al dinero Salmo 48 Segunda parte Antífona Acumulen tesoros en el cielo Dice el Señor Este es el camino de los confiados El destino de los hombres satisfechos Son un rebaño para el abismo La muerte es su pastor Y bajan derechos a la tumba Se desvanece su figura Y el abismo es su casa Pero a mí Dios me salva Me saca de las garras del abismo Y me lleva consigo No te preocupes si se enriquece un hombre Y aumenta el fasto de su casa Cuando muera no se llevará nada Su fasto no bajará con él Aunque en vida se felicitaba Ponderan lo bien que lo pasas Irá a reunirse con sus antepasados Que no verán nunca la luz El hombre rico e inconsciente Es como un animal que perece Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acumulen tesoros en el cielo Dice el Señor Cántico Apocalipsis 4 Antífona Digno es el Cordero degollado De recibir el honor y la gloria Eres digno Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el Cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Digno es el Cordero degollado De recibir el honor y la gloria Lectura breve Romanos capítulo 3 Todos pecaron Y se hayan privados De la gloria de Dios Son justificados gratuitamente Mediante la gracia de Cristo En virtud de la redención Realizada en Él A quien Dios ha propuesto Como instrumento de propiciación Responsorio breve Me saciarás de gozo En tu presencia Señor Me saciarás de gozo En tu presencia Señor De alegría perpetua A tu derecha En tu presencia Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Me saciarás de gozo En tu presencia Señor Cántico evangélico Antífono Inés Con las manos extendidas Oraba diciendo Ayúdame Padre Santo Estoy acercándome a ti A quien tanto he amado A quien siempre he deseado Y buscado Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Inés Con las manos extendidas Oraba diciendo Ayúdame Padre Santo Estoy acercándome a ti A quien tanto he amado A quien siempre He deseado Y buscado Preces Alabemos con gozo A Cristo Que elogió A los que permanecen Vírgenes A causa del reino De Dios Y supliquémosle Diciendo Jesús Rey de las vírgenes Escúchanos Señor Jesucristo Tú Que como esposo Amante Colocaste junto a ti A la iglesia Sin mancha Ni arruga Haz que seas siempre Santa e inmaculada Jesús Rey de las vírgenes Escúchanos Señor Jesucristo A cuyo encuentro Salieron las vírgenes Santas Con sus lámparas Encendidas No permitas Que falte nunca El óleo De la fidelidad En las lámparas De las vírgenes Que se han consagrado A ti Jesús Rey de las vírgenes Escúchanos Señor Jesucristo A quien la iglesia Virgen Guardó siempre Fidelidad Intacta Concede a todos Los cristianos La integridad Y la pureza De la fe Jesús Rey de las vírgenes Escúchanos Tú que concedes Hoy a tu pueblo Alegrarse Por la fiesta De Santa Inés Virgen Concédele También gozar Siempre De su valiosa Intercesión Jesús Rey de las vírgenes Escúchanos Tú que recibiste En el banquete De tus bodas A las vírgenes Santas Admite también A nuestros hermanos Difuntos En el convite Festivo De tu reino Jesús Rey de las vírgenes Escúchanos Oremos con Jesús Diciendo a nuestro Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios Todopoderoso Y Eterno Que te has complacido En elegir lo débil A los ojos del mundo Para confundir A los que se creían Fuertes Concede a quienes Estamos celebrando El martirio De Santa Inés Imitar la heroica Firmeza de su fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Amén Amén